Bajaré a coordinar búsqueda y rescate. Bajaré a coordinar búsqueda y rescate. A ver, ya en serio. ¿Cómo pueden soportarlo? ¿Y eso qué fue? Ese fui yo. Eres un buen mago, entonces. Bien, para mi siguiente truco. Te haré desaparecer. Hola, amor. Patriz. Ha pasado tanto tiempo. Estás tan hermosa como si... Esta vez lo haremos a mi manera. ¿Cómo me veo? Como alguien con un pésimo plan. ¿Es un gran plan? Nada mal. No se me vaya a olvidar. ¿Cómo dijiste? El amor es... El amor es odio. No moleste, ¿sí? Con un conjuro, ¿te aparezco una? No. No. ¿Qué pasa? No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Silvia, ya basta.